Hola gente, sean bienvenidos una vez más, estos son 10 lugares sorprendentes de Bogotá, Colombia que deberías conocer Los 10 mejores sitios turísticos de Bogotá y sus alrededores, una ciudad que encanta por sus coloridas arquitecturas coloniales, inagotable oferta cultural y vibrantes barrios donde disfrutar de la noche Número 10. Barrio La Candelaria Considerado uno de los centros históricos mejor preservados de Latinoamérica, corresponde a un pintoresco barrio de arquitecturas coloniales, características por sus antiguas casas de tres patios, laguanes, ventanas cerrejadas, portones tallados y techos de tejas rojas Su punto central es la Plaza de Bolívar, lugar de fundación de la ciudad, rodeada de importantes edificios institucionales y religiosos como el Capitolio Nacional, el Palacio de Justicia, el Palacio Liévano, la Catedral Primada de Bogotá, la Capilla del Sagrario y el Palacio Arzobispal En los entornos de estas se pueden encontrar numerosas iglesias del siglo XVII y diversos museos dedicados al patrimonio colonial y arte contemporáneo Número 9. Museo de Botero Situado en el barrio de La Candelaria Corresponde sin duda a uno de los más famosos sitios turísticos de Bogotá, albergando más de un centenar de obras del famoso artista colombiano Fernando Botero Y otras de importantes artistas internacionales entre los cuales figuran Renovir, Monet, Edgar Degas, Marc Chagall, Gustave Klein y Salvador Dalí, entre otros Entre las obras de Botero se pueden encontrar una amplia variedad de exploraciones en óleos, dibujos y esculturas Donde el autor pone de manifiesto sus tan características volumetrías exaltadas Entre ellas, una de las más destacadas corresponde a su propia versión de La Mona Lisa de Leonardo da Vinci, realizada en 1977 La entrada es gratuita Número 8. Museo del Oro Otra de las joyas de sitios turísticos de Bogotá Escondida en el corazón de La Candelaria Un museo donde se exhibe la colección de orfebrería prehispánica más grande del mundo Con cerca de 34.000 piezas provenientes de diferentes culturas indígenas Tales como la Calima, Muisca, Nariño, Quimbaya, Chinú, Tairona, San Angustín, Tierra Adentro, Tolima, entre muchas otras Entre sus piezas destacadas se encuentra la famosa balsa muisca Pequeña escultura en oro y cobre asociada a la leyenda del dorado Fabricada por la cultura muisca entre los años 600 y 1600 después de Cristo Otro punto de interés del museo lo constituye el edificio mismo que lo alberga Una obra de arquitectura moderna reconocida con el Premio Nacional de Arquitectura en 1970 Número 7. Centro Cultural Gabriel García Márquez Este espacio cultural se encuentra ubicado en La Candelaria Acogiendo espacios de exposición, librería, aulas educativas y locales comerciales Dentro de sus principales atractivos figura la inmensa librería del Fondo de Cultura Económica Con más de 100.000 volúmenes, un paraíso para amantes de los libros con las más variadas temáticas El edificio que alberga al Centro Cultural tampoco deja de ser interesante Corresponde a una construcción inaugurada en el 2008 Diseñada por el famoso arquitecto colombiano Rogelio Salmona Con sugestivas pasarelas al aire libre Que permiten mirar hacia la ciudad antigua A lo largo de recorridos circulares en torno a dos patios centrales Número 6. Plazoleta del Chorro de Quevedo Una de las zonas bohemias por excelencia del barrio La Candelaria Correspondiendo a una pintoresca plazoleta rodeada por calles angostas y casas coloniales Con numerosos bares y cafeterías, espectáculos de música al aire libre y artesanos que venden sus trabajos Si bien muchas de sus construcciones proceden de la época colonial Su imagen actual es fruto de modernas restauraciones Basándose en antiguas maquetas e imágenes que se tenían de ellas De esta forma, en 1969 se instaló la pileta central y la ermita de San Miguel del Príncipe A imagen de la gentigua capilla del Humilladero Que fue la primera iglesia que tuvo Bogotá Número 5. Cerro Monserrate Montaña de 3.000 metros de altura Apreciable desde diversos puntos de la ciudad Conocida tanto por la amplia oferta de actividades al aire libre Que permiten sus múltiples senderos arborizados Como por las hermosas vistas panorámicas que se pueden obtener desde su cima También en Monserrate se puede visitar el Santuario del Señor Caído Punto de procesión de feligreses que acuden a presenciar la escultura Santa Cristo Caído a los Azoles y Clavados en la Cruz Eregida en 1956 Al lugar se puede ascender caminando en teleférico o funicular Número 4. Barrio La Macarena Una de las zonas más bohemias de la ciudad Conocida como el Sojo de Bogotá Haciendo alusión a los ojos de Palermo en Buenos Aires, Nueva York y Londres Destacando por su concentración de tiendas de diseño, galerías de arte, bares y restaurantes Dentro de sus sitios de interés destacan el inmenso Parque Independencia Las torres del parque proyectadas por el famoso arquitecto colombiano Rogelio Salmona El Observatorio Astronómico y la librería Lubina Esta última Una interesante tienda que permite revisar una amplia variedad de libros Mientras se disfruta de una copa de vino o una taza de café Número 3. Torre Colpatria Situada en el barrio financiero de la ciudad Corresponde a uno de los más representativos sitios turísticos de Bogotá Y al rascacielos más altos de Colombia Alcanzando la impresionante altura de 196 metros Su mayor atractivo corresponde a su mirador en el piso número 50 Desde donde se puede obtener espectaculares vistas panorámicas del centro de la ciudad Durante la noche la torre es normalmente iluminada con luces LED Número 2. Laguna de Guatavita Localizada a 75 kilómetros de la ciudad Corresponde a una laguna a 2.990 metros de altitud Famosa por ser el lugar al que hacen alusión las antiguas leyendas del dorado Según la cual el cacique Muisca llenaba la laguna con oro y tesoro Como ofrenda y símbolo de adoración a la diosa del agua El pueblo localizado en su entorno fue construido en la década de los 70 Con el fin de reubicar a los habitantes del antiguo pueblo Que quedaría sumergido por la construcción del envase de Tomine Su diseño urbano hace referencia a la época colonial Con calzas blancas, con tejas de barro y pequeñas plazoletas Número 1. Catedral de Sal de Zipaquirá A 48 kilómetros de Bogotá se sitúa uno de los más singulares atractivos de la región Correspondiente a un templo religioso construido en el interior de las minas de sal de Zipaquirá Obra única en su género, inaugurada en 1995 Proyectada por el arquitecto bogotano Roswell Garavito Pearl La iglesia subterránea hace parque del complejo cultural Parque de la Sal Espacio cultural temático dedicado a la minería, la geología y los recursos naturales Que cuentan entre otros espacios con el museo de la salmuera, la mina y el embalse Hasta aquí este espectacular Lugares Capital Para ver más videos como este, no olvides visitar mi canal Suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún otro Además, dale like, comenta y comparte para que esta familia crezca aún más Yo soy Jovan Cala y nos vemos en un próximo video Chao, chao